14 proyectos productivos serán entregados por parte del IMUJ en diversas comunidades de Celaya, con el fin de que la mujer sea autosuficiente. Así lo dio a conocer la directora del Instituto de la Mujer, María Dolores García Frías. Todo esto como parte de los proyectos integrales del instituto, ya que cuando las mujeres celayenses piden apoyo, se les da el seguimiento. La ampliación de una ferretera, de un café internet, y bueno, son varios más los que tenemos. Y bueno, ahorita también creo que vamos a meter otros proyectos, otros más, unos seis más, al Instituto de la Mujer Guanajuatense, que nos ha estado apoyando también por medio de desarrollo económico. Agregó que después de que se les capacitara y ayudara a crear su proyecto productivo, se canaliza con la Secretaría de Desarrollo Económico para que se les apoye con un recurso. Ante esto, se trabaja para el apoyo de la mujer con diversos talleres como coctelería, belleza, bisutería, entre otros. Todos ellos como parte de las acciones del instituto. Maquillaje infantil, belleza, ramos de novia, tocados, flores en listón, todo eso. Son más los cursos, pero todos estos son cursos que lo que tratamos es que las mujeres que vienen aquí a tomar estos cursos, bueno, que sí les reditúan algún ingreso. Finalmente, añadió que se han atendido a poco más de 2.000 mujeres en el instituto. Ante esto, invitó a la población para que asiste y sea apoyada en caso de violencia. Con imágenes de Abe Guevara, para Vianoticias, Blanca Mireles.